Hey, hola que tal amigos de YouTube, espero que se encuentren muy bien Pues aquí trayéndoles lo que es la segunda parte del gameplay De Pokémon Light Platinum Ayer no pude, no pude subirlo porque me pasó un pequeño problema Pero bueno, hoy vamos a combatir contra este cabrón Y yo creo que aquí va a evolucionar lo que es Charmander Pero bueno, vamos, no tenemos nada que perder Y en fin chicos, con ese problema pues andaba un poco molesto Ya que si he tenido un día de mala suerte se puede decir así Pero bueno, aquí estoy ya retomando lo que es la segunda parte Ay mierda, en serio En serio Puta, que buen comienzo eh Que buen comienzo Mi modo hubiese ido por esto desde el principio Pero ni pensé que lo iba a poder ganar No, lo malo es que no tengo ninguna poción Ah shit Digo, un antidoto Para quitárselo Joder, en serio Estoy comenzando y ya tengo esto Y ya tengo esto No Y va a evolucionar Che, no sé si dejarlo evolucionar o no Un ching Pero bueno Que joder Que joder Puto tóxico Pachirisu Al que hoy en día le tienen miedo Pero bueno Bien crítico al menos Y creo que sube de nivel Si, dos niveles en uno Si, dos niveles en uno Ni modo Vamos a seguir Y si Charmander evoluciona Lo puedo detener Pero De ahí me va a hacer falta Que haya evolucionado Y todo eso Y así Charmander evoluciona En Charmeleon Pero no aprende Uy es cierto Hano envenenado Antidoto Solo tengo una jodida poción Ya la voy a dar En todos los que llego Al centro Pokémon Joder Más que ni puedo correr Mierda Esta debajo Es cierto Esta debajo Mierda A donde era Mierda A donde diablos Esta Bueno Creo que Charmeleon Va a fallecer Puta Va a fallecer Mierda Donde esta Donde esta No me acuerdo Donde estaba El centro Pokémon Mierda 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 Pero bueno Pero bueno Y si Ya voy a donde esta Profesor Oak Creo que nos va a dar La Pokédex Si no me equivoco En vez de entregarle a la Maitra Hizo magia Hizo magia El profesor Oak No me va a dar No me va a dar nada Aquí igual No van a dar nada Ya no me va preguntando Así que vamos Vamos a capturar Pokémon Pero antes voy a ir a comprar Lo que es Pociones Y si hay pokebolas Mejor todavía Vamos a ver que nos dan Solo pociones Que 990 Noventa No Para tres Creo que tengo Si Solo dos Voy a comprar Que pobre Ana Necesito robar Ahorita Vamos a encontrar A los entrenadores Y a robar Su dinero Malditos No Esto nos da un ataque Pero No sirve de mucho Ahí no hay nada Ahí nos dieron un Growlithe Pero no Ya tengo uno de fuego Los ando curados Y ya puedo ir A la ruta 402 Bueno Vamos a ver aquí Vamos a ver Que Pokémon nos sale Una Pokebola Un Raycandy Bien Y vamos a capturar Ahorita Un Pokémon Espero que nos salga Uno Bueno Un Chin No Quiero andar Un Pikachu Pikachu Siempre lo ando En aventura En todo juego De Pokémon Siempre Capturo Un Pikachu Cuando lo uso En modo De aventura Ah Joder Un gusano Chermilio ¿Quieres comer? Ya Vamos a ver uno más Y no vamos a ir más adelante Tal vez pase algo interesado Otro Chin Joder Me llega Me llega Luxray Pero no Estamos hablando Un Pikachu Es más Bueno Bueno nos vamos Nos salió un Starly Y con el nivel que tengo Solo Un toquecito Y adiós Y aquí Jodido Te voy a robar tu dinero Cabrón Ahorita Vamos a ver Cuatro Pokés Bye Chinepeat Estos cabrones Si dan experiencia No se por qué Pero Dan un gran vergo De experiencia Ni he pasado El primer gimnasio Y ya voy a llevar A Charmilleon Al nivel 20 Jajajaj Juele Si es posible Solo con Charmilleon Me pasaré la liga Bueno Esta liga Caterpie Adiós Gusano Vamos a ver Vamos a ver Con quien Combit Adiós Combit Nivel 18 Si no me Oh perdón chicos Por esto Joder Bien Y Combit Otro Combit Y nivel 18 Y si Ni modo Al menos Voy a tener uno Con el que tenga Más resistencia Para los futuros Combates Y subir Nivel rápido A los Pokémon Vamos a ver Otro Y ese Quien es Aquí pasa algo Genial Ya van a ver Lo que les digo Este es el Daimon Un Pokémon Está en el río Un Pichu Si lo voy a Capturar Y aquí Valientemente Lo que nunca se ve En los demás Juegos de Pokémon Nada Saltando Pero bueno Vamos a ver Oh si Venga Pichu Nivel 5 Joder No va a aguantar No va a aguantar Mi modo Voy a hacer esto Tiremos Tiremosle ya Tiremosle una Una Pokebola Vamos Pichu No te salgas No te salgas Cabro Pichu Si te sales Maldito Vas a ser Debilitado Por un ataque Hubiera Hubiera Capturado Aunque sea Un Caterpid Para No más Catearlo Y de ahí Liberarlo Venga 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 Bien Pichu Bien Tenemos a Pichu Bien Pichu Nada Si lo voy a dejar Este Diamond De la Región de Sino Y vamos A tener Nuestra Batalla Contra Este Diamond Tiene Tres Pokés Yo solo Tengo Dos Venga Charmeleon Ahorita Vamos A Sacar A Pichu Para Que vaya Ganando Experiencia En Combate Disculpen Chicos Es Mi Teléfono Creo Que soy Yo No Sé Un Mensaje Luego Lo Veo Venga Pichu Contra Quien Vas A Pelear Contra El Kid Buen Poké Pero Lo Voy A Cambiar Porque De Un Ataque Me Va A Decir Adiós Pichu Thunder Punch Vamos Charmeleon Ember Y Lo Resiste Puta Hats Puta Hats En Serio Y En Serio Ya Comienza Otra Vez Joder Y Y Así Alguien En Facebook Me Dijo Que Lucieran Que Hiciera Este Esta Onda Nudes Locket Si Ves Mi Video Ahora Dame La Razón Porque No Lo Hice Nudes Locket Porque Ni Iba A Pasar Quizás Del Primer Gimnasio O Con Algun Estos De Estos Entrenadores No Iba A Pasar Pero Bueno Al Próximo Si El Próximo Si Lo Voy A Hacer Así Nudes Locket Venga Pichu Aguanta Un Ataque Porfa Uff Nada De Million Garchatea Ese Charmander O El Te Va A Garchar A Ti Bien Por Visto Que Lo Estoy Resistiendo Bien Voy A Usar Scratch Uy Mierda Y De Nuevo Mierda En Serio Que Jodida Hats Y Lo Voy A Recuperar Porque Ah Por Cierto A Charmire León Le Puesto Lo Que Es El Amuleto Oh No Critico Critico Le Puse El Amuleto Para Que Me De Más Dinero Después De Los Combates Y No Le Hago Ni Mierda De Daño Con No No Digo Nada Mejor No Digo Nada No Digo Nada No Digo Absolutamente Nada Ya Ni Hablare Nada Putos Criticos De Mierda Joder Y No Le Do Ni Un Critico Y Lo Va A Recuperar El Cabrón Ah No No Lo Recupera Ah Vamos Por Favor Joder Mierda En Serio Dime Puti Ya Ni Tengo Ni Tan Siquiera Pociones Y Esta Leche Mumu La Estaba Reservando Pero En Vista Que Estoy En Una Mala Posición Debo De Usarla Al Fin Maldita Hacks De Mierda Me Odia Joder Como Vieron No Lo Hago Nuz Locked Porque Aquí Hay Más Hacks Que No Se En Los Combates Online En Serio Que Hacks Bueno Chicos Voy A Hacer Algo Lo Voy Pausar Para Quiero Subir El Nivel A Este Pichu Y Pues Como Se Lama Voy A Enfrentarme A Lo Que Es A La Líder De Gimnasio O Voy A Ver No Recuerdo Si Tengo Que Hacer Otra Cosa Antes De Enfrentarme Al Líder Y Lo Voy A Dejar Hasta Ahí Para No Hacerlo Tan Largo Y Para Que Adelantar Un Poco Más Lo Que Es Este Let's Play Así Que Vuelvo En Unos Instantes Y Disculpen De Nuevo Estas Molestias Pero Ya Vieron Que Está Un Foco Difícil Así Que Me Conviene Entrenar A Los Pokémon Para Hacerlos Más Resistente A Todas Las Batallas Así Que Vuelvo En Unos Momentos Bueno Chicos Ya Estoy De Vuelta Ya Le Logré Subir Un Par De Niveles A Este Pichu Pues Ahorita Voy En Un Tramo Donde Me Voy A Encontrar A Red Vamos A Ver Si Anda Un Crow Gon Y No Pasa Nada Ahorita Pero Aquí Ya Me Habla Es Algo Estúpido Porque Yo Le Hablo Y Como Si Nada Como Que Si El Culo Le Estoy Hablando Pero Bueno Me Va A Dar Un Ataque Creo Porque En Arboles Si No Me Equivoco Si El Hand Y Así Como Lo Usa Para Encontrar Pokémon En Esos Como Tipo Arboles Mini Arboles Se Puede Decir Así Y Creo Que Voy A Pelear Contra El Ah No No Voy A Pelear Contra El Bueno Sigamos Ah Mierda Esperen Chicos Bueno Ya Lo Arregle Ahorita Vamos A Pelear Contra Este Cabrón Vamos A Ver Si Le Logro Subir Más Niveles A Pichu Y Creo Que Lo Iré Dejando Por Acá Llegar A Ese Pueblo Vamos A Ver Bueno Lo Voy A Pausar Aquí Chicos Porque Ya Saben Que Este Cascun Usa Endurecer Y Casi No Le Hago Mucho Daño Así Que Para No Seguro Haciendo Tan Largo El Video Ni Modo Disculpen De Nuevo Que Lo Pause Pero Ni Modo Tengo Que Hacerlo Y Vuelvo En Otros Instantes Bueno Chicos Ya Estoy De Regreso Y Ahorita Voy A Entrar Aquí Que Es Un Orel Wood Que Es Un Bosque Creo Que Vamos A Pelear Y Creo Que Hay Alguien En El Puente Vamos A Ver Vamos A Ver Quien Quien Esta En El Puente Que Vi A Alguien Ay No Joder Unos Metapult Bueno Los Voy A Liquidar Rápido Con La Ayuda De Charmeleon Vamos A Meter A Charmeleon Que Ya Casi Esta Al 20 Creo Que El Primer Gimnasio Va A Estar Pan Comido Por El Nivel Que Lo Llego A Charmeleon Pichu Quiero Que Suba Bastante Nivel A A A Para Si Lo Que Vaya Capturando Los Entrene Tranquilamente Sin Que Me Este Costando Y Para No Estar Pausándola Cada Rato Ahí Van A Disculpar Chicos Por Eso Pero Como Ven Si No Lo Llevo En Buen Nivel Me Harán Polvo Rápidamente Y Tendré Que Volver A Combatir Con Ellos Y No Sube De Nivel Y Charmeleon Casi Cascun Creo Que Los Dos Van A Subir De Nivel Al Mismo Tiempo Y Todavía Le Quedarían Dos Pokers Joder Un Cascun Creo Me Lo Puede Envenenar Y No Quiero Eso Ah Stringshot No Importa Aquí Va Subir De Nivel Charmeleon Al Veinte Ojalá Que Me Haga Caso Porque No He Ganado La Medalla Y No Se Y Aprende Raje No Tiene Más Ataque Especial Este Este Charmeleon Un Guae Dijo Un Whirlip Si El El Como Se Lama Vayne Da Buena Buena Experiencia Tiene Que Dar Buena Experiencia Este Este Whirlip Para Que Pichu Suba Rápido De Nivel Vamos A Ver Si Es Así Nah Da Una Mierda Joder Y Nos Dio 480 Oh Es Kenta Vamos A Ver Creo Que Quiere Pelear Si Una Batalla Rápida Dice Vamos A Ver Si Es Verdad Vamos A Combatir Contra Kenta Tiene Tiene Tres Pokés Sale Subur De Budin O Budin Jajaja Budin Bueno Voy a Meter Charmeleon Ya Que Es El Que Le Puede Dar Verga A Todos Sus Pokémon Rápido Usó Megatrain Yo Voy a Ir Con As Quas O Ember Lo Malo Que Está En Inglés Ron Si Estuviera En Español Fara Mejor Todavía Total Die Vamos A Ver Que Tal Lo Hace Pichu Esta Vez Vamos Pichu Uy Tienes Que Lucirte Pichu Voy Soy Más Rápido Que El Lo Voy A Paralizar Si La Hax De Aquí Me Trollea A Mi También Tiene Que Trollear Si Venga Y Ahora Vamos A Usar Esto Para Confundirlo Y Ya Estaban Otra Vez Como Les Digo Los Perros Del Vecino No El Vecino Como Les Digo Sino Que La Mascota Perdón Chicos Por Esta Babosada No se Por que Coño Me Esta Saliendo Cada Rato Pero Bueno Uy Tare Esto Uy No Le Hago Mucho Daño Pero Al Menos Esta Confundido Y Paralizado Eso Es Bueno Y Juega Oh Si Esa Hax Esa Hax Chicos Ya Me Está Compensando Bien Pichu Te Vas A Lucir Y Se Libra De La Confusión No Importa Abuso Leer Si Va Importar Un Poco La Verdad Ya Pero Creo Que Con Este Suficiente Un Crítico No No Pichu Aguanta Aguanta Pichu Grande Pichu Aguanto Con 4 PS No Lo Puedo Creer Pero Bueno Ya Está En Nivel 15 Ya Me Conviene Mejor Un Mat Lo Voy A Dejar Solo Para Hacer El Cambio A Charmeleon Y Que Se Encargue De Este Así Que Van Dar Un Mag Moutar Bien Voy a Ver Cuanto Le Hago De Daño Con El Ataque Especial Nada Uso Smog Coño En Serio Porque Coño No Pueden Fallar Estos Ataques Cabrones Contra Que No Me Lo Envenene No No Me Envenena Bien Por El Lado Físico Lo Atacaré Hago Más Daño Por El Ataque Físico Bien 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 Ganamos Experiencia Y Le Ganamos A Kenta Y Nos Dio Bastante Dinero Eso Bueno Y Pues Voy A Quiere Pelear Este Cabrón Quiere Pelear Bueno Creo Que Lo Iré Dejando Por Acá El Capítulo Así Que Chicos Este Mañana Les Prometo Subir La Tercera Parte Del Video De Este Capítulo Puesto Que Como No Subí Ayer Va Ser Una Compensación Oh En Serio Ya Comienza Esa Jodida Hax En Contra De Mi Y Otra Vez Joder Este Juego Es El De La Hax Coño Por Mejor No Digo Nada Y Va Atacar Si Hablo No Ataca Que Mierda En Serio Y Debilita Lo Al Menos Me Fallo Eso Es Importante Y Solo 87 Un Blitzel Ya Solo Quiero Que Suba Más De Nivel Pichu Puesto Que Lo Puedo Ocupar En El Gimnasio Y También Lo Hice Para Que La Precision De Charmeleon Vuelva A Normalidad Ataque Rápido Ya No Me hace Nada Bueno Para Ganarle Rápido Estoy Joder Joder Que No Me Quiere Que No Sea Crítico Suerte Ya Que Aquí La Hax Me Odia No No Cambio No Sims No Solo Ataques Especiales Le Voy a Usar Tiene Intimidación Bien Crítico No No Fue Crítico Y Nivel 21 Wow No No Esperaba La Verdad Adiós One Por Y Así Le Ganamos A Este Al Dumpster Bueno Bueno Chicos Lo Voy a Dejar Aquí En Este Lugar Que Se Lama In Run World Que Es Un Bosque In Or In Or City Está Más Arriba Bueno Chicos Espero Que Les Guste Este Episodio Mañana Les Traeré La Tercera Parte De Este Episodio De Pokémon Light Platinum Espero Que Les Guste Si Es Así Dejen Un Like En El Video Los Invito A Que Se Suscriban A Mi Canal Si No Lo Han Hecho Y Pues Que Comenten Con Todo Gusto Yo Les Responderé Y Bueno Con Esto Me Despido Nos Vemos Hasta Mañana